¿Qué tal amigos de Youtube? ¿Quién de ustedes no conoce el tan mítico Ares Galaxy? Ares Galaxy, o mejor conocido únicamente como Ares, es un programa que sirve principalmente, para compartir archivos en una red descentralizada conocida como P2P. Pero, ¿qué es una red P2P? Una red P2P o peer-to-peer, es un protocolo de red la cual su función es de conectar varios dispositivos de manera simultánea, para compartir datos de forma directa. En un principio, trabajaba este programa bajo la red de Ginutella cuando emergió en el año 2002. Sin embargo, ésta terminó descentralizándose, creando una red P2P propia. En esta red no existe un servidor que almacene o ayude a la distribución de la información, ya que todos los dispositivos que la conforman llevan a cabo esta función. Tanto de servidores, como de clientes, manteniendo de esta forma la conexión. Todos tienen la disponibilidad y la posibilidad de compartir o recibir archivos de manera simultánea. Sin ésta, no se puede transmitir la información. Cuando un usuario quiere descargar un contenido, no se realiza una petición a un servidor para adquirirlo, sino que se la estamos realizando a una red de computadoras y diversos dispositivos que formen parte de ella, y que contengan un archivo o series de ellos en particular. Cada integrante en esta red, dispone una pequeña parte de un archivo de interés. Cuando el usuario que desea consultar u obtener ese archivo envía la petición para tener acceso a él, comenzará una recolección de datos por parte de los otros usuarios que estén haciendo uso de la descarga o el tráfico del archivo. Pequeñas partes del archivo por parte de los usuarios que estén consultándolo de forma simultánea, se intercambiarán y permutarán con el fin de completar la transferencia o descarga. De esta manera, todos los usuarios salen beneficiados al recibir y compartir de manera simultánea el archivo en común, agilizando la transferencia de mayor medida. Es recomendable su empleamiento si tu internet no es muy bueno que digamos. Los torrents funcionan así, y de igual manera, programas como emiule, limuir, y como no, Ares Galaxy. Y no solo esto, ya que hacen de utilidad de protocolos semejantes la transferencia o minado de criptomonedas, las llamadas por Skype o Discord que se llevan a cabo mediante VoIP, y algunos servicios de VPN. Ares Galaxy, fue uno de los partícipes en la cultura de intercambio de archivos más importantes por más de una década. Debido a los nuevos servicios más robustos y confiables para adquirir archivos, sea música, vídeo, documentos, y software, este servicio y semejantes han decaído de manera significativa en estos últimos años. Aunque no voy a negar el hecho que cierta cantidad de personas lo sigan usando. Así que, se me ocurrió a modo de curiosidad el revisar que nos podemos encontrar en las entrañas de este programa, o más bien, de la red P2P que emplea, en este 2019. El encontrar la página oficial que almacena este programa es muy simple. Una búsqueda en Google basta. Y bien, aquí tenemos la página web. No tiene nada de misterioso y relevante, ya que el diseño es relativamente simple y conciso a mi punto de vista. Ya a primera instancia vemos un botón para descargar el programa. Más abajo tenemos unos links en donde podremos leer las reglas del servicio, sus términos de uso, licencia, y algunas cosas más. Me he dado cuenta que la simplificación del diseño de la página fue demasiado drástica, ya que poco menos de 3 años, esta ofrecía una mayor cantidad de información al usuario que la visitase, mostrando sus novedades y las funciones que se le podría llegar a dar. Igual teníamos acceso a un foro en donde se discutían temas o solucionaban problemas de Ares Galaxy. En el diseño actual, por lo que he visto, ya no es accesible a primera vista. O posiblemente lo sea, solo que está algo escondido en la página. Igual las características en el diseño actual han sido resumidas de manera importante. Pero bueno, no me expandiré más hablando de la página web, así que vamos directo a descargar el programa. Vamos a echar un vistazo a la licencia presentada. Cito textualmente lo que se menciona. Exposición no deseada a la pornografía. El software P2P puede proporcionar a los usuarios, incluidos los niños, acceso a la pornografía. Algunos archivos que contienen pornografía pueden estar mal etiquetados deliberadamente para atraer a espectadores jóvenes o desprevenidos. Distribuir pornografía ilegal es un delito grave. Los usuarios cuyas carpetas compartidas contienen material pornográfico ilegal, particularmente pornografía infantil, podrían estar sujetos a enjuiciamiento penal. Spyware. Los archivos descargados mediante aplicaciones P2P como Ares, pueden contener spyware que puede rastrear su actividad en línea o controlar su computadora. Estos archivos generalmente estarán disfrazados y no serán detectados por los usuarios de computadoras promedio. Virus. Los archivos descargados mediante aplicaciones P2P como Ares, pueden contener troyanos, gusanos o virus informáticos que pueden dañar su computadora, o causar otros daños. Estos archivos suelen estar mal etiquetados para disfrazar su verdadero propósito. Vamos, nos están advirtiendo de forma temprana lo que nos podemos llegar a topar por aquí. No es de extrañarnos el que muchísimos usuarios hayan sido afectados o engañados al descargar un archivo en esta red, que al final de cuentas, terminaba siendo otra cosa completamente diferente a lo que uno quisiera obtener en un principio. Vamos a aceptar los términos. Si quieren leerlos con mayor detenimiento, en la descripción les dejo un blog de notas con todo esto. Ojo, aquí tenemos un programa patrocinado. En este caso el antivirus Avast. Solo es cuestión de desmarcar la casilla para evitar su instalación. Vaya, otro programa. No tengo la más mínima idea de qué se trata, salvo lo que se llega a mencionar en su descripción entre comillas. Igual hay que ir con mucho cuidado sobre qué consentimientos o acuerdos aceptamos. Durante mis pruebas, me pude percatar que los programas patrocinados van cambiando. Igual llegué a ver la mítica barra de búsqueda de Yahoo, la cual no sé cómo es que sigue viva en estas épocas. Y bueno, aquí tenemos el programa. Por lo que he visto, el diseño ha sido simplificado de una manera importante, a comparación del que se tenía hace unos tres años. Tenemos una biblioteca, reproductor, la sección en la cual realizaremos nuestras búsquedas para descargar archivos, la pestaña donde administraremos el progreso de nuestras descargas, salas de chat, las cuales después pasaremos a revisar, y un panel de control, donde podremos ajustar diversos parámetros los cuales se mencionan en estas pestañas. No profundizaré mucho por aquí. Bueno, veamos cómo funciona el buscador. GTA no tiene que faltar jajaja. Aquí tenemos los resultados. Si superponemos el cursor en algún resultado, se nos mostrará una tarjeta en la cual podemos ver el tipo del archivo, su tamaño en kilobytes, la disponibilidad o el estado de salud, y su respectivo nombre. Igual podemos ver la disponibilidad del archivo gráficamente gracias a las estrellas que se llegan a ver. Mientras menos cantidad de estrellas haya, el archivo se tardará más en transferir o puede llegar a desaparecer. Eso más dependerá la cantidad de usuarios que estén consultando o descargando dicho archivo en el momento de manera simultánea. Igual podemos ver el tipo del archivo consultado. Aquí veremos por lo general puros torrents. Lo típico. Eso sí, algunas búsquedas no se efectuarán por lo que me he dado cuenta. Abajo tenemos un contador el cual contabilizará el tiempo que llevamos efectuando una búsqueda. Mientras transcurra el tiempo, más o menos resultados aparecerán, dependiendo de su disponibilidad. Si algo nos es de interés para descargar, solo daremos clic derecho en el archivo, y le daremos en descargar. Ahora el archivo estará en nuestras descargas. Podemos ver algunas de sus propiedades. Desde su protocolo, el cual la mayoría, por no decir casi todos los que veremos aquí, será BitTorrent, los usuarios que están descargando o consultando el archivo, el estado, progreso de descarga y su velocidad. Debido a que ningún usuario está descargando o consultando esta canción, es obvio que la descarga no se llevará a cabo, por lo que no queda de otra el esperar hasta que esté disponible. Ya ha pasado un rato, y como pueden ver, el estado ha cambiado de buscando, a descargando. He de decir que la velocidad de transferencia no es la mejor. Esta se efectúa mediante partes, como se muestra en esta barra de progreso. Mientras esperamos, llevaré a cabo otras búsquedas random. Hay que prestar mucha atención a las propiedades visibles de cada archivo, para evitarnos una sorpresa. Menuda música que me he topado aquí jajaja. Cuando la descarga se haya efectuado, esta se alojará en nuestra biblioteca. Ya aquí podremos reproducir o administrar nuestros archivos descargados. Me he percatado que gran parte de las búsquedas que he realizado, los resultados arrojados tienen un estado bastante malo. No es ninguna sorpresa que estos archivos no lleguen a ser descargados, o al menos no de manera completa. Vaya. Un paquete con juegos de NES. Veamos si se llega a descargar. Por lo menos hay contenido medianamente interesante. No lo que busco realmente, pero hay cosas que llegan a compensar eso. Ya he puesto en la cola varias descargas. Veamos cuantos recursos consume este programa en segundo plano. Es obvio que los resultados pueden variar, y más teniendo este caso en donde el procesador tiene que aguantar la carga del programa de grabación, y demás que se están ejecutando en segundo plano. No consume casi nada en su único proceso que llegó a ver en el administrador de tareas. Así que punto positivo en este aspecto. Desafortunadamente, resultados que realmente me interesan, su estado es malo. Lástima. Ja ja ja, por eso hay que leer bien lo que uno llega a descargar por estos rumbos. Vaya, una buena cantidad de estos archivos me hacen recordar a mi infancia. Igual ya me lo esperaba, el llegarme a topar con películas que no tienen mucho de ser lanzadas, como son estos resultados de Detective Pikachu. Ya me cansé de estar buscando, así que veamos que hay detrás de estos archivos en la cola de descarga. Si en uno de estos cliqueamos en este símbolo de más, podemos ver las entidades o clientes que están consultando en este mismo momento el archivo, mediante su dirección IP, o parte de ella. Igual podemos ver el cliente de Torrent que se está empleando para llevar a cabo la descarga. Vaya, en esta búsqueda sí que hay resultados de sobra, cosa que no hemos visto a lo largo de este vídeo. Se me estaba pasando, no hay que olvidar al Windows Movie Maker. Miren la cantidad de usuarios o clientes que están consultando este programa. Resulta realmente impresionante. Como lo dije en un principio, cada uno de estos usuarios aporta una parte pequeña del fichero que se está compartiendo a diversos usuarios de forma simultánea, para agilizar el proceso y mantener el archivo disponible para los nuevos usuarios que deseen adquirirlo. Ya se terminaron de descargar algunos, así que vamos a ver dónde se alojan. La carpeta en donde se almacenan los ficheros descargados la encontraremos en AppData, Local, Ares, y MyShared Folders. Vamos a ver si realmente no nos topamos con alguna sorpresa. Perfecto, todo está en orden. Algunas carpetas con programas incluyen instrucciones para ejecutarlo, instalarlo, o craquearlo. Cosa realmente útil. La canción que descargué hace rato se escucha bien. No pongo el audio para evitar problemas de derechos de autor. Los ficheros que no se han terminado de descargar, tienen al inicio de su nombre, Incomplete. Cosa bastante buena para señalizar, como es el caso de estos ROMs de Game Boy. Ahora que lo pienso, es necesario algo para poderlos abrir. Está claro, voy a ver si puedo encontrar un emulador. Perfecto. Aunque viendo su estado, dudo que realmente se llegue a descargar. Mientras explora la biblioteca, Ares no pasa de consumir máximo el 10% de la CPU, en este caso, un Intel Celeron N2840, corriendo a 2.57 GHz continuos. Como que ya es mucho hablar sobre las descargas, ¿no? Vamos a echar un vistazo al reproductor que tiene. Con este, tendremos acceso a cientos de emisoras de radio por internet. Cosa genial si eres de esas personas que le gusta la música en vivo. Tenemos un montón de categorías. La radio funciona muy bien. No pondré el audio por obvias razones. Creo que hay una gran variedad para satisfacer gran cantidad de gustos. Ah, igual se me pasaba, tenemos acceso a unos canales de televisión. La desventaja es que son de otros países y de idiomas fuera del español. Desafortunadamente, no he logrado hacerlas funcionar de manera adecuada. Posiblemente sea necesario una conexión a internet mucho más robusta. Igual no creo que a gran parte de ustedes les interese ver televisión de otros países en idiomas que posiblemente no comprendan o lleguen a dominar jajaja. La radio tiene mi visto bueno, sinceramente. Y bien, por último tenemos las salas de chat. A primera vista, podemos ver que tienen un aspecto muy a 2008. Muchas de ellas no están disponibles. Al entrar a una sala, podemos ver a la derecha los usuarios conectados o que están adentro, y un campo en la parte de abajo, para enviar mensajes. Podemos configurarlo ya sea si lo queremos enviar en negritas, cursiva, o subrayado. Igual se puede cambiar de color, y el fondo el texto. Vamos, ajustes muy simples. Por último, tenemos emoticonos y un botón para enviar mensajes de voz. Curiosamente, los emoticonos son exactamente los mismos que se presentaban en MSN Messenger. Y sí, estas salas de chat tienen un estilo muy a finales de la década pasada jajaja. Incluso, podremos nosotros crear salas de chat propias, para que personas puedan entrar e interactuar. Regresando a las descargas, ya pasada ya más de una hora, estas no han avanzado de manera significativa. Muchas de ellas no se encuentran disponibles. En conclusión personal, he de decir que actualmente Ares no lo veo muy factible para descargar archivos. Puedo medio corroborar esto con un comentario que me llegó al respecto, cuando anuncié este vídeo en la pestaña Comunidad del canal. No hay mucho contenido que digamos, ya las velocidades de transferencia son muy bajas o los archivos dejan de ser accesibles, o simplemente, hay muy pocos resultados. Aunque claro, tengo en cuenta que estos pueden variar, al igual que las velocidades de transferencia. Para mi gusto, bien lo podría usar para escuchar música en algunas emisoras de radio, cuando me encuentre aburrido. Pero para descargar archivos, reitero, no lo veo muy fiable. A decir verdad, este programa ha tenido una muy larga vida, cosa realmente impresionante, a comparación de otros servicios más o menos populares, los cuales no llegaron a durar en estas épocas, o al menos no como se llegaron a conocer hace mucho tiempo. Desafortunadamente, Ares no está envejeciendo de la mejor forma. Eso no le quita el mérito de ser uno de los programas para intercambiar archivos más populares, con mayor y mejor permanencia en la década pasada. El programa es funcional, y su red es activa, pero su desuso es evidente. Este es un punto de vista, el cual he llegado a formular a primera instancia al probar este programa después de mucho tiempo, por lo que puede llegar a cambiar a correa los cambios que se presenten en este servicio. Siéntanse libres de comentar sus respectivas opiniones u observaciones en la caja de comentarios. Ahí los estaré leyendo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Díganme en los comentarios su opinión de usar Ares en este 2019, o sus experiencias de uso que posiblemente llegaron a tener en un pasado. Y recuerda, si quieres ver más vídeos como este o de otros temas, solo tienes que suscribirte. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!